Cambio de rumbo. El año 93, un otrora famoso y muy popular ministro de Economía, Carlos Boloña, escribió un título con este nombre. Y la idea era muy simple. Habíamos estado metiendo la pata 30 años consecutivos, éramos africanos, y él le había aplicado un conjunto de acciones de un parcial cumplimiento del consenso de Washington, mínimo tránsito hacia la economía de mercado. ¿Qué pasó desde entonces? La economía se disparó, nueve millones de peruanos salieron de la pobreza, el ingreso promedio de los peruanos subió cuatro veces, o para hacerlo muy simple, si a usted, joven visualizador del montonero, se le ocurre pensar lo que era el Perú en el año 89, yo quisiera tener una máquina del tiempo y mandarlo al parque universitario como a esta hora. Y luego traerlo al cabo de cuatro horas, y lo encontraría llorando, porque el nivel de pobreza y postración de la economía, de las mismas ideas que hoy día queremos seguir, nos llevaron a la más profunda postración económica. Bueno, hubo un cambio de rumbo, pero ahora viene la otra noticia de este post, y es que hemos cambiado de rumbo nuevamente. Queremos financiar partidos políticos, queremos que el señor del Solar financie a sus amigos cineastas con películas de pésimo nivel, queremos aumentos ilimitados para todos los funcionarios públicos, queremos más gasto público para mover la economía, queremos en realidad trabarlo todo a nombre de mayor presencia del Estado. ¿Alguien acaso se ha preguntado por qué la nueva refinería de Alara no se hizo con inversión privada? Eso es lo que llamo la receta velasquista, lo que los Humala ofrecieron en la Gran Transformación, y que con la colaboración de sus colaboradores hicieron pasar Piola como un proyecto financiado por todos los peruanos, que nos va a costar alrededor de 7 mil millones de dólares, sin contar la línea 2 del metro y otros megaproyectos por ahí que Dios sabe cuánto nos costarán. Sí, señores, estamos retrocediendo hacia una bonita ciudad sudamericana. Estamos acercándonos a la Lima del fin de los 80 o al Caracas del 2017, lentamente, con convicción. Todos queremos que el Perú nos dé todo. Y esa desgracia nos va a salir muy cara a nosotros, a nuestros hijos, a menos que reaccionemos. Y lo que busca este POS, además de molestarlo y quebrarle sus esquemas optimistas para el 2017, es que o reaccionamos o el 2017, 18, 19 y hasta 20 vienen, por decirlo menos, feitos. Que pase un buen día a pesar de esto.